¡Hey, bienvenidos chicos! Soy FrankyHob y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Cool of the Lado Continuamos la aventura aquí en nuestra secta y como podéis ver, acabo de entrar Así que vamos a continuar dándole un poquito de caña a esto Estamos en un nuevo día, bueno, estamos en un nuevo día, no, todavía seguimos en el día anterior por aquí Y por lo que veo todos están contentos, más o menos, chicos, teníamos que seguir explorando Este por lo que veo ya lo he reeducado hoy, así que no puedo, de momento voy a ver que es lo que necesitan mis subtítulos Voy a tener que ir con... bueno, intentando conseguir más cositas Estoy viendo que la mayoría están enfermos por culpa de Hekel ¿Vale? No es broma, ¿por qué? Porque todos se han puesto malos Todos están malitos, entonces, claro, he de intentar ayudarlos, aunque no tengan comida y tal La verdad es que podríamos usar esto en algún momento, ¿eh? Porque nunca lo usan Ahora que me doy cuenta, nunca lo usan y eso me da rabia A ver, tenemos un misionero que vuelve ya dentro de poco Vamos por aquí, están sentiguando dinero, perfectísimo Más recursos por aquí, más recursos por aquí y más recursos por aquí, aunque sea de piedra, perfecto A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Están todos yéndolos a su casa Y creo que, bueno, como de momento no vamos a bajar la fe, están todos medio malos, no van a hacer nada Vamos a dejarlos ahí porque encima no necesitan comida, así que es el momento de aprovechar para irte A seguir explorando esto y a ver si nos sale mejor la mazmorra Creo yo que nos saldrá mejor esta vez la mazmorra, porque si no Esperamos esta vez no ir por caminos locos, como en la anterior, porque nos ha costado algo El maldito calamar, como lo odio, de verdad Voy a necesitar construir enfermería, sea como sea Vale, cuidado, como he visto Y no lo sabía yo Si golpeas con esto, golpeas al resto Vaya, esto ha rimado y todo Pero no era mi intención de que rimara, por cierto Vale, perfecto Vale, como veis Son bombas que hacen un poquito de daño al resto A ver si se quedan quietos un segundo, por favor Los cangrejos estos raros, chicos, que no me paren de saltar por ahí Me ponen de los nervios, eh, que lo sepáis A ver si os consigo terminar de tirar Mato al cangrejo, que me deje tranquilo Vale, cuidado por ahí, que rebotan bastante Vamos a ver si sale de ahí, por favor Bien, y ya está, ¿no? ¿Qué queda de esto? Fuera, ya está, perfecto Tenemos carta, que raro que nos tiene una carta, eh Eh, aumenta la probabilidad de encontrar mejores cofres Pues menos mal, porque como este Mejor que este, no creo que haya ninguno, eh Vale, tenemos cartas a elegir Tenemos 10% de probabilidad, si está un golpe crítico De disparar un proyectil Por favor, el del golpe crítico, que creo que es bastante mejor esa carta Ya sabéis que hay cartas que son mejores Pero 100%, y esta es una de ellas, eh Ojalá tuviera la de recuperar vida Cosas así, porque me vendría genial, eh Y lo digo en serio, de momento Esto está sencillito, está siendo sencillo, ¿vale? Esto no es su mejor cofre, eh Nos han dado un cofre con comida y poco más Creo que es el camino derecho El correcto, pero no estoy seguro, ¿vale? Igualmente de momento está siendo esto muy sencillo A ver, si no es el camino derecho A lo mejor es el izquierdo el que nos lleva al final de la gruta Y tiene pinta de que sí Vale, cuidado Uy, 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 que me ha dado, eh Lo peor es que me ha dado Vale, vamos, ahí está, golpeamos Y golpeamos, perfecto Nos llevamos esto Vámonos, chicos Nos llevamos las moneditas Estamos consiguiendo bastantes monedas Que nos vendrán bien para hacer la escultura de este señor Y que nos dé un fragmento para crear una nueva capa Que creo que nos faltaba bastante poco No estoy seguro Vale, porque no estoy seguro Vale, cuidado ¡Ostras, tú! No me acordaba que estos eran los que hacían esto Vale, ¡Ostras, tú! ¿No, en serio? Uf Creo que los puedo esquivar si doy en el momento justo ¿Vale? Nada, chicos Es imposible ¿Cómo odio este tipo de gente? A ver Tenemos un soporte para farol Y eso está muy chulo para decorar, eh Vale, esa me la voy a guardar Seguramente nos haga falta después Ahí estoy viendo cristales Que bueno, no nos han dado cristales Por desgracia Los cristales no sé para qué servirán Aparte de decoración, eh Creo que no servirán para mucho más A lo mejor para vender Y que te salga más barato alguna cosa Más cara Dice, lámpara hecha de cristal brillante Ok Lámpara de cristal Perfecto Mira, ya sabéis Otra cosa que podemos hacer con cristal Y nos vamos a ver Al siguiente, el boss Tenemos cacas ¿Por qué tenemos cacas aquí? Me sorprende que podamos hacer cacas Y lo digo no sé No sé ¿Qué tienen que ver las cacas? Voy a ver ¿Qué es lo de las cacas? No estoy seguro, eh Ah, simplemente es caca Perfecto Vale, simplemente es abono, ¿no? Supongo que fertilizante ya está Pues vámonos a luchar De una Muy extraño, ¿vale? Lo del abono Pero bueno Vamos a conseguir esto Los cofres no contienen ni oro Bueno, contienen comida Y no oro Ok Pues la verdad es que no sé Si nos viene mejor eso, eh Siendo sincero Vale, cuidado que va a hacer Su disparo mágico Vamos, vamos ¿En serio me lo he comido? Mágico Perfecto Muérete Vamos a por los cangrejos ¿O qué? Para que se me pongan tontitos No, eh Cuidado ahí Que me salta encima, eh El cangrejo Se pone tonto Se me pone tonto el cangrejo Vale, perfectísimo Y no sabe que yo soy un crack Ay, que hernia de estos muertos No me sirve mucho, eh Vale, vamos A ver si están un poquito quietos Mira, acabo de dar dos golpes críticos A ese cangrejo Porque cuando suena el sonido del tune Es como un golpe crítico Vale, por aquí esto Colifero, bueno, pues nos llevamos la colifero Que al menos eso es algo Y a ver qué nos das tú Mmm Un fije de veneno a los enemigos golpeados Me parece muy buena La otra ni me la voy a leer Porque creo que esta es mucho mejor siempre Lo de veneno siempre es mucho mejor Que cualquier otra de las cosas, eh Vale, cuidado 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 porque Tienen buenos ataques, eh Cuidado ahí Vamos Ahí está El golpe crítico va a ser fundamental Si me dejan de dar, ¿vale? Si la sigo liando tanto, no Porque la estoy liando muchísimo Lo admito La estoy liando muchísimo Disparate, proyectiles a la vez Y esto es Garras Nah, prefiero Prefiero la espada Sinceramente Tienen es por saco Y prefiero la espada Me quedo con la espada Antes que con eso Vale, cuidado Vamos Contra la pared Cuidado Cuidado ahí Perfecto Y aquí que tenemos Calabazas Vale, parece que está listo Para el rebaño Para otro sermón Perfecto Me parece que están Algunos recuperados, eh Así que hay que estar atentos a eso Cuidado Que no vuelve a atacar esto Cuidado por ahí Que lo dispara otra vez ¿En serio? Chicos, voy a morir aquí En serio No me gustaría morir aquí Lo digo en serio No me gustaría morir en esta caca Porque ahora que me está yendo bien Voy a intentar ganar al boss, eh A lo que sea A lo que sea el mini boss Lo voy a intentar ganar Si me dejan de matar De verdad Qué mala suerte estoy teniendo Voy a quitarme lo de las capas En cuanto pueda Vale, por aquí Atún Que no me sirve mucho Y piedra y piedra Si es que ¿Qué quieres que te diga? Voy a irme a la piedra Y voy a irme a que me revienten Lo bueno es que me puedo volver En cualquier momento Que eso es bueno, vale Bueno, esto a lo mejor Nos toca oro No, nos toca oro Que nos va a tocar oro Vale, vamos aquí Y creo que me voy a quedar Con los corazones Voy a quitar la capa Cuando pueda, chicos No me gusta la capa Aunque me dé más corazones No me gusta Y no es broma, eh Creo que Desperdicia mucho En potencial La capa El poder curarse Lo desperdicia muchísimo ¿En serio? ¿En serio? Pues nada, chicos Voy a morir enseguida Vale Perfecto Un corazón no vendría mal Pero como no me vas a dar Un maldito corazón nunca Vale, me llevo el cristal Al menos Cuidado Que se tira, eh Me parece tontito Pero se tira Sabes lo que tiene que hacer Vale, cuidado ahí Vale Ahí me la juego muchísimo Me podría haber golpeado Cuando quisiera, eh Vale Vamos Golpeamos ese Y fuera ¿Qué me das aquí? Vale Adquirimos una nueva decoración Nos estamos hinchando A decoraciones, eh No es por nada Pero nos estamos hinchando A decoraciones Creo que esto es por lo De las cartitas Ah, pues no No es cartitas Es espada No voy a gastar nada No voy a... Espérate, espérate un segundo Bueno, si esta sí me la voy a equipar Porque es mejor No por nada Es porque es mejor, ¿vale? Y ahora mismo Pues bueno Como no me voy sobrado de nada En serio no me he conseguido dar Vale Aquí sí que puede ser Que se me complica un poquito la cosa, eh Me queda poca vida Vale, vámonos Nada, chicos Aquí estoy muerto Y no es broma, eh Aquí estoy muerto Os lo he dicho Aquí estoy muerto Me han martirizado Mis súbditos van a estar cabreadísimos Conmigo Pero bueno Al menos nos llevamos cositas Hemos conseguido nuevos colgantes Y bueno Nos han quitado mucho de oro Nos han quitado bastante 13, 40 Pero bueno Es casi la mitad Rabia me va a dar siempre, eh Que lo sepáis Rabia siempre me va a dar Dicho esto Vamos a recorrer Estar aquí cositas Aquí por lo menos Todo el mundo está tranquilo Vamos a ver Si podemos hacer Estaciones de limpieza Eso, eso Estaciones de limpieza Yo creo que son necesarias Y creo que me va a dar Tiempo para una enfermería La enfermería también La tenía que haber puesto, ¿verdad? Antes que la estación de limpieza Así un gil Vale, la fea ha bajado siempre Baja un poquito, ¿vale? No os preocupéis Vamos a dar el sermón de hoy Que al menos nos dé tiempo A que la gente esté más tranquila Y recupere un poquito más La fe en mí, ¿vale? Vamos ahí todos a bailar Nanananananana Vamos, vamos Que casi, casi me da para subir Casi, casi Me he quedado 80 de 90 Qué rabia Sube un poquito la fe No, el sermón de hoy Ya lo he dado Así que Corona no tenemos nada, ¿verdad? No, no, no Capa, la verdad es que me voy a quedar Con esa capa Se acabó la otra capa, por cierto Y aquí Aquí vamos a ver Qué podemos hacer Lavarles el cerebro No, casarme No Ritual de iluminación Ascendernos Y matar Aumenta la fe Y no entiendo por qué Pero bueno, no De momento no Voy a pasar Prefiero echarlos una mano En lo que sea Esperar un día más Mirad por aquí Ya ha vuelto Darren Al que me dice Líder Me he venido Grae dentro de la misión Ya puedo morir Saliendo en paz En serio, chicos No, otra vez no Otra vez no, chicos Otra vez no Otra vez no Por favor ¿Por qué siempre pasa esto? De verdad Cada vez que saquen a alguien Se me muere Y no hay problema Chicos Tiene una manía De morirse todos Mira, todos tristes Ahora todos tristes No va a haber bajado muchísimo Sí, muchísimo La fe Recoger Alguien ha vomitado por ahí Para ver si me lo construyen rápido Pam, pam, pam Venga, por favor Que no quiero ver Cómo voy a ir a otro Tranquilos, por Dios Venga, por Dios Vamos, vamos, vamos Ahí está Gracias Ahí Recogemos esto Luego, pues Esto suele pasar, eh Se ponen tontitos Pero esto suele pasar muchísimo Vale, que alguien coja Y se muera así Porque sí, bueno Pues suele pasar ¿Qué le vamos a hacer? Tengo 15 recursos de oro Y nos faltan solo Unos pocos Chicos, solo unos pocos Para tener todos Los que necesitamos Para hacer esto Voy a ver si vendo Alguna cosita Creo que si vendo Voy a vender cosas Que no sean útiles Como esto Esto a lo mejor También me viene bien Para conseguir el último lingote Me falta por ahí Creo que me falta uno O dos 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 Y te me falta otro más Vale, pues tengo que vender algo más Y nos vamos Pues a esto creo yo El último por ahí Ya tenemos los 10 Perfecto Y así Que generen Que generen Chicos Que generen La fe Sé que es cierto Que ha bajado bastante Aquí Y voy a necesitar Alguien que me ayude con esto Porque nadie va A ayudarme Por ahí estoy viendo al otro Que es verdad Que se me ha olvidado Que tengo que hacerle esto Para bajarle el cabreo Por decirlo de alguna forma Y que esté más tranquilito Vamos por Dios A ver ¿Qué quiere el súbdito ahora? A ver Dime ¿Qué quiere el santo? Disculpa Leir Quisiera unas flores De Foresta oscura ¿Puedes traerme algunas? Eh Camellia Vale ¿Te puedo Te puedo dar las flores ya o no? No puedo darle las flores En serio Que no entiendo ¿Por qué no me puedo llevar las flores? Chicos Flores de foresta oscura Chicos Es que eso me da rabia Porque no las voy a conseguir Y aquí estos No van a construir nada También Porque son Hillies todos Y ahí me está ayudando Con los cultivos encima A ver si por lo menos Consigo quitarme esto De en medio Por favor Vale Mientras voy siguiendo Quitando recursos Que la verdad Me gusta y me molesta Que no puedan recolectarlos ellos Me gustaría que los pudieran Recolectar ellos ¿Por qué? Porque esto es muy cansino Muy pesado Sinceramente ¿Vale? Pero la recolección Es horrible Porque tarda muchísimo ¿Vale? Si lo hacen ellos Bueno pues dices tú Bueno tardan ellos Y no pasa nada Voy a poner otro por aquí ¿Cómo va esto de semillas? Por cierto Vale Van un poquito tal Voy a ver si puedo colocar Algunas ahí Y yo en el resto Perfecto A ver creo que Con los coliflor Puedo ponerlas yo aquí ¿No? Voy a ponerlas aquí Ahí voy regando Más o menos Conforme me van dejando La fe sigue bajando De poco a poco Pero bueno Podemos seguir manteniéndola ¿Vale? A base de Echar una mano Regamos 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 Es que claro Tengo que dar también Caquitas Fertilizantes Que ellos tampoco Le dan fertilizantes A las cosas Y claro Como no puedo tener Una estación de fertilizantes ¿Qué quieres que te diga? Voy a ponerlas Estas aquí Aunque ahí no me sirve La verdad Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Venga por Dios Vamos 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 Yo ahí dándole fertilizante Vale Voy a seguir recolectando Un poco más Con tranquilidad Chicos Es que me pone nervioso En serio El tener que ir haciendo Tan lento todo aquí ¿Qué te pasa? ¿Quieres un regalo? Toma un regalo Cállate ya Cállate lunar Creo que este es el que le importaba A el que conseguía Que no durmieran ¿No? Se lo acabo de dar a Anto Así que perfecto Bien Hacía tiempo que no subíamos A nadie a nivel También hay que decirlo Hacía muchísimo tiempo Vale Vamos 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 Más fertilizante Por favor Por favor Tengo que ir A ir a por el otro Chicos Que es lo peor Vale Pues aquí casi 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 Que está lleno Por no decir que está llenísimo Vamos a ir subiendo Tu 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 Perfecto Perfecto Hay cuantas tablas hay Solo hay Más cinco ¿En serio? Bien Perfecto Oye pues mira Me han dejado bastantes Por aquí también Me hace gracia Porque ellos ahora Ya no tienen que dormir Y se quedan Con los recursos Que eso es lo bueno Que se queden ahí Con los recursos Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira aquí se ha roto una cama Voy a intentar repararla Perfecto Vamos a tener que conseguir nuevos adeptos porque se ha muerto el otro que iba por ahí Iron, maldita sea Estas cosas solo me pasan a mí, también te lo digo Creo que puedo conseguir La estatua ya, ¿no? Hemos conseguido 5 de lingotes, sí, ¿verdad? Vale, esta estatua la voy a conseguir La voy a colocar por aquí Bueno, por ahí no, que va a molestar un poco la vista A lo mejor aquí abajo, que nadie la ve y no es tan fea Vale Perfecto, carne por aquí no viene muy bien para cuando haya que alimentarlos Ahí está la araña Más carne, y voy a construir esto rapidísimo, chicos Lo bueno de esto es que no vas a tener que dormir nunca más Y entonces, con los collares esos de luna Son los mejores para revivir Y lo mejor de lo mejor, ¿vale? Por aquí, perfecto, bien Voy a ir a hablar con si puedo con el de las arañas Para decirle, hemos construido tu templo, dame mi maldita Trozo de piedra Creo que debería ir a jugar también A lo del mata, mata no sé qué O un matatazone o algo así como se llama ahora Aquí no me acuerdo nunca como se llama Pero es que parece malísimo Dice, lo has logrado Ahora sé que de verdad puedo confiar en ti Y no como eres un maldito mentiroso Siempre espiando y observándome Toma esto Corderito, eres mi mejor amigo Mi único amigo Perfecto Ya tenemos otro trozo Y creo que ya tenemos cuatro Perfecto Ya puedo no te bloquear con una nueva capa, creo yo Dice, ahora Sozo sí que puede confiar en ti Sozo se rindirá ante ti Y tú me protegerás de esos mentirosos Y los traerás Y le traerás set a Sozo Perfecto Vale Vamos, vamos Ahí, consiguiendo más Vamos Perfecto, vale Con esto ya tenemos bastantes Vamos a volver a nuestro sitio Al selmón La charla, como lo queráis decir Y a por una nueva capa Vale, pues nuestra fe ha subido bastante ¿Qué le pasa a este señor? Vale Vamos a hacer el baile de la lealtad Para subirlo de nivel Le queda muy poco, eh De vida, creo yo Le queda muy poco Vale, por ahí arriba Creo que le toca darle el selmón A este señor también Lo reeducamos un poquito Le falta solo uno más, eh Uno más y ya vuelve a ser de los nuestros Tengo tranquilidad De momento el resto de cosas Parte que están bien Todos bien motivados Y creo que voy a ir a jugar A lo que he dicho A lo de las matatal Voy a ir también a explorar Es más, creo que primero Debería explorar, ¿sabéis? ¿Por qué? Pues porque explorar Lleva más tiempo Y como quieren que vayamos a por Era este, ¿no? Sí, a foresta oscura Porque no hay idea Pues vamos a ir a por ellas A ver si tenemos un poquito de suerte Y recolectamos lo que nos hace falta En cualquier momento podemos volver Que eso es lo bueno Así que sin prisa, ¿vale? Vale, o no De primeras Vale, perfectísimo Vale No lo veo, chicos Vamos A ver, cuidado ahí Nada, me he hecho muy, muy, muy Uf Perfecto, bien Vamos a ver También Uy, uy, uy Cuidado ahí Ahí está, perfecto Hay que tener cuidado con estos Que son los peores Lo más, entre comillas Tragafantes Iba a decir A ver, ¿qué tienes tú por aquí? Mmm Eh Prefiero ganar un corazón extra La verdad Y poder curarme Bueno, volvemos a los corazones rojos Ya no tenemos tanta vida como antes Pero bueno, mejor esta que otra, ¿eh? Vale Cuidado Cuidado Vale ¿Qué pasa? ¿Que todos vais aquí con impulso? ¿Qué? El impulso es lo peor que llevo, ¿eh? Vale, como veis Es lo peor que llevo Es más Aquí deberíamos De poder reventarlo de una, ¿eh? Ahora que lo pienso Porque nosotros somos como más fuertes Hablando de alguna forma Y aquí como que no Igualmente No encuentro ninguna clara media Y son diez los que quiere Pues vamos, apañado Madre mía A ver si se quitan del medio Gracias, cracks Vale Cuidado con esos Vale Vamos Vale Cuidado Ahí está Perfecto No encuentro nada De lo que me interesa a mí Vale Reprendemos las arañitas Ahí está Perfecto No encuentro lo de la clara media Chicos, esta rara Cuidado que esos son los que se movían, ¿no? Si no me equivoco Vale, genial Cuidado Vale Cuidado ahí Genial Perfecto Vamos atrás Atrás ¿En serio salen los pinchos Incluso cuando paso por ahí ya? Pues nada Nos dan el corazoncito Al menos Y vamos por aquí La senda A ver Camelia ¿Dónde puedo conseguir camelia? Creo que aquí A ver donde hay más sitios Mira por aquí Creo que es donde más podemos recolectar esas cosas Estos son vallas simplemente, ¿no? Uf Claro es que aquí me puedo tirar la vida Y no encontrar nada ¿Sabéis? Que es lo peor Esto no sé qué es La puerta del espejo está rara No sé lo que es Ah, vale Son cartas Ok 10 probabilidades de gestionar un golpe crítico Los enemigos sueltan el todo de fervor Me quedo con el golpe crítico Y me piro No sé si aquí me dan de esto, chicos La verdad Voy a ir a luchar Y a ver si me dan ahí Si no, en cuanto a eso vuelvo Si no me interesa Ya sabéis lo que es Básicamente Las florecitas El resto no me interesa para nada ¿Vale? Vale Que ahí se venían todos Vámonos Vale Vale Cuidado con los pinchos y tal Vale Vale Vale, bien ¿Qué? ¿Dónde voy a encontrar? Si no hay flores ¿Cómo encuentro lo que quiero yo, chicos? ¿Cómo le puedo encontrar La camería a este? Me da pereza incluso encontrarla ahí No es broma Vale Vale, vámonos Vale, atrás Aquí, aquí, aquí Y aquí Perfecto Bien Voy con máximo de vida, eh Me encanta esto de poder recuperar vida En algún momento Por Dios Era muy necesario El poder recuperar vida Y lo digo en serio Eh En serio Dos corazones más O un corazón más En serio, chicos ¿Qué carajo que cogería Solo un corazón más? Teniendo dos corazones Es que esa lógica No tiene sentido, ¿vale? Esto que han puesto aquí No tiene ningún sentido Vale No pasa nada Me han golpeado El normal ¿Ya he perdido dos corazones? No, he perdido medio Vale He perdido uno, quiero decir Vale Vale, perfecto Fuera Por aquí más Por ahí más Y por ahí más Vale, perfecto Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar por aquí, chicos? Madre mía, chicos Sí que hacemos daño, ¿no? Madre mía ¿Cuántos críticos estamos sacando ahora mismo? Vamos a ver Pum, pum Lo malo es que no estoy encontrando nada de Clamedia Entonces, chicos O Camellia Que, chicos Tienen un nombre raro, ¿eh? Ya le podían haber puesto un nombre genérico Como flores rojas o cosas así Pero no, tenía que llamarse así Por eso que siempre viene bien Y cofre para volver, ¿eh? Espada y espada Loto 69 Velocidad menos uno Destruir al enemigo Liberar a un fantasma Podría enviar al enemigo Al azar Ok A atacar Pues ya está Vamos a hacer el mismo daño De lo mismo A ver Adentro Y nos vamos a luchar contra el boss No voy a luchar de primera Voy a irme Si puedo Lógicamente Oye, ¿qué pasa si destruyo esto antes de tiempo? ¿Me lo dan todo de una? Oye, mira que bien ¿Esto qué es? Viajar ¿Viajar a dónde? Creo que con el bot directamente, ¿no? Supongo Vale, pues es el momento de irnos Creo yo Vámonos Porque ya no hemos conseguido lo que queríamos Vamos, entre comillas En volver al final No perdemos nada Que eso es lo bueno O sí, sí que perdemos cosas Pero yo pensaba que no Que perdíamos todo al volver Pues menuda F Le hemos liado Espero que no cuente como una derrota La verdad Y que los a estos estén bien Vale Ha bajado un poquito Supongo que sí con el cuenta Pero bueno Vamos a darle caña de aquí A ver si me deja Pa, 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 pa Chicos, ¿cómo vamos, cómo, cómo, cómo? Vale, perfecto Vamos a darle comer aquí A todo esto Bueno, claro Ahí está, perfecto Pero yo quería darle caquita A todo esto que le falta caquita Vamos a bailar con él Por lo menos Pa, 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 pa Que siga quedando tranquilo Vale, por aquí no va a ir a hacer nada más De momento Creo que se ha roto aquí una cabaña de alguien Perfectísimo Hay cabañas de sobra Así que no deberían parecer ninguno Nervioso, ¿vale? Por ellas Aquí recorriamos esto Aquí tenemos más cositas Vale, he visto una araña por ahí Perfecto He visto otra araña por aquí arriba O sí o no, vale Es una de las partículas esas raras Más de aquí Y más de aquí Perfecto Nos estamos hinchando, ¿eh? Vale, que todo esto está vacío Vacío, vacío Todo bien Parece que por lo menos ya no están enfermos Se les va a acabar lo del hambre ya Por eso tiene pinta Esto todavía no podemos reeducarlo ¿Vamos a echarnos la partidita? ¿O no? Mira, viene ya lo del este La verdad es que aunque trabajen de noche Nos viene bien, ¿eh? Voy a recuperar al señor este de aquí Ya, de primera Porque no quiero que suba mucho Pim, pam Pum Y en teoría es esa vuelta normal, ¿no? No, ¿qué le falta? Chicos, ¿qué le falta? En serio Maldito tanto dos Que todavía no se recupera Vale, entramos aquí Y vamos a hacer El sermón diario Que con eso nos va a servir bastante Para estar bien Para, pa, pan Vamos, necesito ese sermón Bueno, con esto ya subimos de nivel Y podemos mejorar, ¿no? En algo Sí, perfectísimo Mira, ya podemos llegar hasta aquí Que no sé lo que es Aumenta el nivel de las armas Cuando empiezas en la cruzada Que eso es muy bueno Perfecto No queda mucho, ¿eh? Vamos a ponerlas al nivel máximo ya casi Como si os dais cuenta Pam, 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 pam Vale, cuatro más Que no está mal Sube la fe Tenemos rituales de corona, ¿no? Con esto de aquí podemos desbloquear una nueva Vamos a ver qué tenemos Daño que inflige el fragmentado con cada muerte Pero se establece cuando recibes un golpe La maldición inflige el doble de daño Y cuesta la mitad de fervor Pero el daño de los ataques cuerpo Porque el cuerpo Se reduce la mitad Nada, eso es una caca Ganas un corazón enfermo Cada vez que se levanta Una carta de tarot Pero perderás 100% de los objetos Si mueres Levantas cuatro cartas de tarot Al comienzo de la partida Pero ya no levantarás más Uf, si es que son malas todas, ¿eh? Infliges el doble de daño Nada Y esto aumenta Como cada muerte Eh... Procede esta vez Cuando encajas un golpe Y recibes el doble de daño ¿Qué hacemos, chicos? Nada, la verdad es que no me interesa nada eso, ¿eh? Lo digo en serio Prefiero hacer uno de estos No me interesa ninguna capa Son todas muy malas Vamos a poner otro de estos, ¿sabes? No hay nadie por encima de la ley Todos los miembros de tu secta reciben Raco de fe, el pecado original Cuando encarcelas a un miembro de la secta Pues nadie nace libre de pecado, ¿vale? Todos los miembros de la secta reciben Raco de absolución Los adeptos trabajan un 5% más rápido Cuando las cárceles están vacías Y un 15% cuando encarcelas a alguien Uf Uf Vale, me voy a quedar con este mejor Que parece menos peligroso A la hora de bajarme el... El... El nivel de la secta Rompemos ahí Estamos contentísimos Vale, perfecto Vale, todos al máximo también Perfecto Eso me gusta, me gusta, me gusta Este sí que está poseído, ¿eh? Me da miedo Teníamos que enviar de viaje a alguien, supongo Oye, mirad Por aquí tenemos a bastante desnivel Vamos a ver, subirla ahí Pa, 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 pa Perfectísimo Nos dan una Vale, quiero que cabra loca También podemos Perfecto Cabra loca es que es un crack, ¿eh? Vamos a intentar mejorar también con esta Aunque, bueno, no me voy a dar tiempo mucho Pa, 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 pa Vale, perfecto Y perfecto Pues bueno, chicos Creo que por hoy lo voy a dejar aquí de momento Ya seguiremos en la aventura En el próximo episodio, ¿vale? Por aquí creo que nos ha ido bastante bien hoy Hemos aumentado un poquito Hemos ido mejorando un poquito Los rasgos de cada personaje Eso sí Y espero que os haya gustado el vídeo Sé que ha sido cortito Porque normalmente suelo hacerlo de una hora Pero no está nada mal, chicos Así que dejar un grandísimo like Y nos vemos en la próxima, cracks Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal!